Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo se saca la licencia de camión en Canadá. Si quieres sacarse la licencia en Canadá, ya puede darse prisa porque están cambiando las leyes. Hasta julio del 2018 las autoscuelas apenas te daban un mes de teoría y práctica y ya tenías tu licencia de camión. Sin embargo, hubo un accidente por parte de un ciudadano indio, uno de tantos que emigran estudiando, pagándose la carrera y después consiguiendo allí la residencia permanente. Pero bueno, al parecer el señor Yaskirat Sidhu y su novia necesitaban un poquito más de dinero para que ella pudiera hacer el máster después de haber hecho la carrera de enfermería. Y decidió subirse al camión, tan como tantos amigos indios que se han subido al camión en Canadá por dinero. Por desgracia es común porque les dan muy mala preparación y efectivamente el señor Sidhu tuvo un despiste fatal. Es cierto que fue con alguien durante un par de semanas para cogerle algunos hábitos, pero eso fue totalmente insuficiente. Y un día en Saskatchewan no vio un stop y invistió a más de 90 por hora con un vitren cargado de turba a un autobús de adolescentes de un equipo de hockey de Canadá. No vio el stop ni ninguna otra señal que había antes diciéndole que venía un stop, ni siquiera tampoco las luces especiales que se ven desde muy lejos diciendo que viene un stop. Así es como se ve en el equipo antes y después. Según él estaba distraído porque estaba mirando el espejo, porque parecía que tenía a lona un poco suelta. Inmediatamente se declaró culpable, pidió perdón, fue acusado de homicidio involuntario y servirá ocho años en prisión. Todo el mundo se dio cuenta de que este chico apenas con una semana de prácticas y teoría con un camión y apenas un par de semanas que le habían dado de prácticas con la empresa ya estaba manejando un vitren doble articulado, más de 50 toneladas. Y eso es lo que permitía el sistema. Así que se puso el brillo en el cielo y los políticos rápidamente decidieron poner manos a la obra para mejorar la formación de los camioneros, lo que lo hace también bastante más caro. Y así es como se introdujo el MELT, Mandatory Entry Level Training, que sería algo así como prácticas obligatorias para novatos, que es un curso que hay que hacer, aparte del curso de la licencia, que es un curso corto, aparte de la licencia de camión, claro. Así que vengas de donde vengas, ya da igual que hayas sido un camionero en el extranjero, seas quien seas, tienes que hacer ese curso obligatorio. Hay que decir que ese curso varía de provincia en provincia. Hay provincias que ya lo han aplicado y provincias que aún lo tienen que aplicar. Y aquí es donde viene, atención señores, aquí es donde viene el juego. Claro, esto sube entre 8.000 y 15.000 dólares, está ese curso. Que son unas 40 horas de clase, unas 15 en la campa y en la cabina, unas 39 de conducción y unas 18 de maniobras. No todos los MELT son iguales, cada provincia tiene unas ligeras diferencias. Este curso te prepara bastante bien, si eres un novato, es lo que los europeos estamos haciendo desde hace más de 10 años, lo que en España se llama el CAP, por ejemplo, este tipo de curso. Y aquí están las lecciones del curso. En el módulo 1, el empleo en la industria del transporte. En el módulo 2, componentes y sistemas del vehículo. En el módulo 3, técnicas básicas de conducción. En el módulo 4, hábitos de conducción profesional. El quinto, maniobras y otros trabajos fuera de la carretera. En el módulo 6, documentos, papeles y otros requisitos regulatorios. En el módulo 7, inspección del vehículo. En el módulo 8, horas de trabajo legales. En el módulo 9, cómo se estiva la carga y se previene de perver mercancía. En el módulo 10, sobre emergencias. Como ya sabéis, Canadá es una federación de provincias y territorios. 10 provincias y 3 territorios. Empezamos por arriba, los 3 territorios de arriba. Son el Yukon, el territorio del noroeste y Nunavut. Son los 3 territorios. Y abajo, las 10 provincias que son. Empezando por la izquierda, la Colombia Británica, British Columbia. Alberta. Saskatchewan. La siguiente, Manitoba. Ontario. Quebec, que es la provincia francófona por excelencia. Y luego tenemos... Luego tenemos Terranova, Isla de Labrador. Newfoundland en Labrador. La isla del Príncipe Eduardo, Prince Edward Island. Nueva Escocia, Nueva Escocia. Y New Brunswick, Nuevo Brunswick. La gente habla a veces de provincias atlánticas. Se refieren a las del este, es decir, New Brunswick, Nueva Escocia. Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador. Y cuando escuchéis en Canadá que alguien habla de provincias marítimas, se refieren a las islas que hay ahí en el este, que son New Brunswick, Nueva Escocia. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de las provincias? Porque de la manera que se unificó Canadá con los francófonos y los anglófonos, este gigantesco país, las provincias están federadas en un estado. Pero cada provincia tiene muchísimo poder. Y eso explica que cada provincia tenga, sí señor, su propio sistema de licencias. Por tanto, no existe la licencia canadiense. Existen las licencias de cada una de las provincias del Canadá. Y esto tenéis que saber, por si acaso lo vais a usar, las que intercambian entre ellas las licencias de camión sin problema son las de British Columbia, Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Con el resto, es posible que te pidan unos dos años de antigüedad. Quedaos con este dato porque será muy importante si vuestra licencia es diferente a la sede de la empresa que os contrate. Eso es lo que al final os explico el por qué es muy importante. Bien, hay dos maneras de sacarse el carnet de coche. Una es que tu país tenga un convenio con esa provincia, con lo cual te ahorras el teórico y el práctico e intercambias tu carnet con un sencillo trámite. Y la otra opción es que tu país no tenga ningún tipo de convenio con ninguna de las provincias que a ti te interesen y por tanto tengas que sacarlo desde cero. Un teórico y un práctico. Que no es difícil, pero bueno, es un poco de dinero y de tiempo que hay que invertir. Vamos a ver provincia por provincia los acuerdos bilaterales que tienen. Ya os adelanto que ninguna provincia tiene acuerdos bilaterales con países americanos aparte de Estados Unidos. Y que el único país hispanohablante que tiene un convenio con alguna provincia es España y lo tiene con la provincia de New Brunswick. Pero bueno, vamos a ir uno por uno por si algún hispanohablante que está viendo este vídeo tuviera alguna posibilidad de intercambiar esa licencia. Tú puedes ser español, pero si tienes una licencia de Suiza, eso es lo que cuenta. Y atención, porque en algunas provincias no se puede sacar la licencia de coche ni la de camión con visado de turista. Así que antes de aventurar os tenéis que llamar por teléfono a un par de autoescuelas para asegurarse. Es decir, que habría que venir seguramente con un visado de estudiante. Bien, no he encontrado nada de territorios del noroeste ni de Nunavut, pero sí que en el Yukon, ahí podéis ver la lista de países con los que cambiarían sin problema el carnet de coche. British Columbia... La provincia de Alberta, lo mismo. Manitoba, ahí está la lista de países que le permite. Atención, porque Manitoba dice que parte de la licencia de coche también intercambiaría de camión, pero solamente con los Estados Unidos, la CDL. Bueno, seguimos con la reciprocidad en el canje de carnes de coche. Saskatchewan, Ontario, muy poquitos países que están ahí en esa lista que podéis ver. Quebec, lo mismo. Terrano Bailador, ahí está la lista de países. La isla del Príncipe Eduardo, ahí veis los países. Aquí, New Brunswick, que como digo, es la única que tiene una licencia intercambiable con un país hispanohablante, en este caso con España. La licencia B de coche sería intercambiable por la clase 5, que sería la licencia de coche. Nueva Escocha, ahí tenéis la lista. Bien, recordaros que en las provincias en amarillo, que está aplicado el MELT y la provincia de Quebec, no te van a dejar sacarte el carnet de coche ni el de camión como turista. Bien, una vez tenemos la licencia de coche, vamos a por la de camión. Normalmente se llama clase 1, y sí, es una licencia que también se tarda poco en sacar. No pasa de 3.000 dólares la licencia en sí, sin el curso MELT. Los precios varían según provincia. ¿Quién tiene que hacer el curso de licencia de vehículo pesado? Pues todo el mundo. Luego hablaremos de cómo llegar y hacerlo con el visado de turista, pero primero vamos a suponer lo más fácil del mundo, que llegáis con un visado de estudiante, pagando y quedándoos unos seis meses en el país. Entonces tenéis que saber que estas que están en amarillo, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario, a febrero del 2022, el MELT es obligatorio. Es decir, súmale fácilmente 10.000 dólares a lo que es la licencia del camión y lo que te hayas gastado en el coche. Y súmale unas cinco o seis semanas. Hay un curso muy, muy bueno que te prepara muy bien, pero ya te digo, no es obligatorio. Y en las zonas en azul, el MELT no es obligatorio todavía. Entonces es mucho más barato y más rápido sacarse la licencia de camión, porque efectivamente solo necesitas la licencia de camión y no el MELT. ¿Cómo se encuentra una autoescuela para el camión? Bien, todas las autoescuelas hacen camión, así que vas a esta web, findingadrivingschool.ca, eliges, haces zoom sobre la zona que te interesa, no es a Saskatchewan, por ejemplo, vamos a la capital, Saskatoon, por ejemplo, y ahí está, ahí hay varias. Esta primera, por ejemplo, se llama Alpha Driver Training. Esta otra se llama Class 1A Instruction Center. Y ahí te vienen todos los datos, llamas y preguntas, lo que tengas que preguntar. Bien, si venís como turista, la verdad es que seguro, 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 solo hay un lugar que os va a atender, porque ya han habido varios que lo han hecho, que es el METI de Nueva Escocia, que es una academia que tiene cursos de varias cosas, incluido cursos de camión, solamente es la licencia de camión, es solamente articulado pesado directamente, clase 1. Estos son vídeos propios del METI. ¿Y dónde está el METI? Pues está ahí, ahí vemos Nueva Escocia. Vamos haciendo zoom en la pequeña ciudad de Sydney. Y ahí está el METI de Nueva Escocia, donde te puedes sacar el carnet de camión como turista. Bien, recordaros que los manuales y las licencias de coche están gratuitamente online, en la web de cada provincia, y voy a dejarlos también en los comentarios. También dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo. Y siempre que entregas la licencia, nunca te la devuelven. Es ilegal tener dos licencias. Bueno, el curso METI varía en precio entre provincias, pero pues está entre los 7.000 y los 15.000 dólares, además del curso de la licencia, que hay que hacerlo antes del METI. Y como hay tanta gente que se ha dado cuenta que esto está carísimo, no quieren invertir tanto dinero para trabajar de camionero. Así que el gobierno está subvencionando a muchísimos canadienses y residentes legales en Canadá. Por eso veréis muchas veces noticias como esta. British Columbia subvencionará licencia de camión para jóvenes que se van a dedicar a los camiones forestales. Por supuesto, esta clase de subvenciones son para ellos, no para los que estamos fuera. Esto ocurre en todos los países del mundo. Se subvenciona de vez en cuando, en algunos momentos, el carnet de camión para sus nacionales. Bien, unos problemas que están denunciando a la hora de sacarse el carnet de camión. Es una minoría, pero tenéis que saberlo. Al parecer, el instructor de la autoscuela y el examinador del gobierno que están en esa zona del país, obviamente se ven a menudo y hay unas ciertas connivencias. Y a veces ocurre que alumnos que no lo están haciendo bien pasan las pruebas y alumnos que lo están haciendo bien no las pasan. Y, evidentemente, eso es fácil de ver, pero difícil de probar. Son cosas que se están viendo y te puede tocar. Otro problema es que con esto del MELT y lo caro que es el MELT, están surgiendo autoscuelas por todos los lados, ofreciendo precios muy por debajo de lo normal, como denuncia este dueño de origen indio de la autoscuela Alpine, que se queja de que estas nuevas escuelas están dando unos precios muy bajos y que no están formando correctamente a los alumnos y están incluso aceptando sobornos para regalar la licencia del MELT. Un tercer problema es que los dueños de las empresas de transporte están creando autoscuelas que son supuestamente independientes pero que solo tienen la misión de dar la licencia del MELT a los futuros choferes de esa empresa lo más rápido y de cualquier manera. Y por esto y por algunas otras cosas, el colectivo indio está en el punto de mira de la industria del camión en Canadá y no solamente en Canadá. Tienen bastante mala fama los indios, por desgracia, ya que hay una costumbre cultural de buscarle las vueltas a las cosas para conseguir todo, vender todo, todo se negocia y claro, los canadienses no les hace ninguna gracia que venga nadie a su país a saltarse las reglas, máximo cuando son los que tienen bastantes accidentes, estadísticamente hablando. Y hay bastante escándalo con este tema, se está persiguiendo, se han cerrado algunas escuelas porque no están cumpliendo con el objetivo de esta nueva ley, de este MELT, que es preparar a la gente mejor y no peor. Todo esto lo vais a escuchar cuando estéis por allí. Por ejemplo, este dueño de otra escuela, indio, se queja de que se le ha acercado gente ofreciéndole 2.000 dólares para que les firme el papeleo del MELT. Dice que hay escuelas que él sabe que le están pidiendo 5.000 al chofer, para el futuro chofer, apenas horas de práctica que valgan 1.000 dólares, le van a pagar 2.000 a alguien para que firme los certificados del MELT y se van a quedar 2.000 para ellos mismos. Es decir, un fraude y todos contentos, ¿verdad? Pues no. Porque ese sistema de mala preparación del chofer es el que ha llevado a tantos accidentes porque les da un poquito igual formar que no formar a los choferes. Ellos quieren que muevas el camión, mueve el camión y hazme dinero y ya te formarás en la carretera. Y están recortando, ahorrándose dinero por ahí en la formación del chofer. Bueno, y hablaremos ahora de los pros y los contras de sacar la licencia o de sacar la licencia del MELT en las provincias donde es obligatorio. Vamos a empezar por licencia y MELT en las provincias que son obligatorias. Recordar que son British Columbia, de momento, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario. Y lo bueno es que te permite trabajar y convertir tu licencia en cualquier provincia ya que es visto como una ventaja incluso en las provincias en las que aún no requieren el MELT. También es bueno porque no tendrás problemas para transitar por cualquier parte de Canadá o de Estados Unidos ya que en Estados Unidos se están introduciendo también el propio curso MELT que se llama Entry Level Driver Training. Y otra ventaja es que al estar en una clase donde se habla de la profesión de camionero y de la industria pues se aprende muy bien el vocabulario profesional que luego vas a tener que usar. Los contras es que pues se hace muy caro desembolsar entre esto entre 7.000 y 15.000 dólares por el MELT solo por el MELT más luego la licencia por un curso que además muchos extranjeros no necesitamos porque llegamos con experiencia y ya sabemos de estos contenidos bastante básicos. Otro problema es que te retrasa unas 5 o 6 semanas el poder empezar a trabajar y en las provincias donde es obligatorio el MELT pues no lo puedes sacar como turista tienes que tener otro visado de otro tipo y si vas a sacar solamente la licencia en las provincias en las que aún no ha llegado el MELT pues tienes las ventajas que evidentemente es mucho más barato y mucho más rápido y que además en esas provincias supuestamente las licencias se pueden sacar como turista aunque eso hay que comprobarlo porque de momento la única que me han recomendado es la del MELT como os he dicho antes. Y los problemas de tener solamente la licencia y no tener el MELT te contrata al final una empresa de una provincia donde el MELT si es obligatorio pues tendrás que hacer el curso igualmente al parecer hay provincias que no dejan transitar a camioneros que no tengan el MELT y que muchas empresas de provincias donde el MELT no es obligatorio aún así quieren que el camionero tenga el MELT y lo mandan a otra provincia sacar ese curso porque la agencia aseguradora del camión no permite que los nuevos camioneros lleguen sin el MELT o el seguro es mucho más caro para los camiones con esos choferes. Bien y finalmente aquí la parte más oscura de esta industria porque todos los países cuecen abas cosas que te pueden pasar de mucho cuidado a la hora de firmar por una empresa por ejemplo la empresa te manda a otra provincia para sacar la licencia o la licencia del MELT bueno pues ten mucho cuidado porque luego cuando a los seis o a los nueve meses te toque solicitar los papeles definitivos para quedarte en Canadá te los van a negar porque la provincia donde tú estás trabajando con tu empresa es diferente que la provincia donde te ha sacado la licencia y la licencia en Canadá es tu cédula de identidad y te van a decir que tú no estás no perteneces a esa provincia ya que tienes la cédula de identidad de otra provincia y vas a ir a otra provincia donde te sacaste el MELT y te van a decir que tu contrato es con una empresa de otra provincia y que por tanto no te corresponde aquí pedir la residencia estamos hablando de los programas provinciales provincial nominee programs que tienen las provincias para que los camioneros se puedan quedar indefinidamente trabajando en Canadá así que vas a tener un problema y luego vas a pensar bueno pues cambio la licencia sí pero es que hay provincias que no te permiten el cambiar la licencia a no ser que tenga dos años de antigüedad por tanto todo se va a retrasar dos años otro problema que puedes tener es que cobras bastante menos que los canadienses bueno a ver en principio es normal las empresas que contratan extranjeros esto pasa en todo el mundo no son nunca las que mejor pagan son las que pagan más justito tienen peores rutas y estas cosas por ejemplo en Canadá las zonas del país con los sueldos más bajos están en el este pero si tienes un contacto de larga distancia que es para que ibas en el camión muchos días es decir over the road truck driver y tienes chofer de internacional cruza de la frontera es decir eres un cross border driver pero te acaban mandando a rutas cortas rutas medias en un radio que no llega a mil kilómetros de casa y donde hay mucha carga y mucha descarga como por ejemplo en la zona de Nueva Inglaterra lo que se llama Nueva Inglaterra históricamente que es toda esa zona noreste de Estados Unidos donde se pierde mucho tiempo el entry y salir de las ciudades donde hay una ciudad detrás de otra aparte de los tiempos de carga y descarga de espera etcétera en fin que vas a hacer muchas horas y vas a cobrar una miseria porque no vas a hacer casi kilómetros legalmente eso no es long haul y debe pagarse por hora y no por kilómetros así que te puedes conformar o puedes perfectamente denunciar ante el gobierno sobre todo el departamento de transporte el departamento de transporte y el departamento de inmigración de Canadá ellos harán una investigación y mientras tanto te darán un tiempo para que te consigas otro sponsor otro trabajo otro problema que está habiendo es que bueno el logbook electrónico el libro de las horas electrónico es un documento legal pero que al parecer la empresa te puede manipular esto solo se hace en casos de que te hayas equivocado por ejemplo pero lo que no puede hacer la empresa es borrarte los tiempos de espera es decir los on duty cuando no estás descansando borrarte incluso momentos en los que te has movido has movido el camión como si fuera un descanso etcétera para que luego pues puedas hacer más kilómetros lo que ocurre es que en algunas rutas los tiempos de conducción son cortos y hay mucho tiempo perdido en cargas, descarga esperas y otras cosas y eso se come tu tiempo de conducción también pero colocar cosas que en el logbook que no son o que te lo manipulen desde la empresa eso es ilegal y es peligrosísimo así que puedes conformarte o denunciar ante el gobierno otra cosa que tienes que tener mucho cuidado jamás te metas es cuando te contratan como self-employed o independent contractor o lo que se llamaría también en español el falso autónomo te contratan no como empleado asalariado sino como un autónomo y te están pagando en principio mucho más pero luego te están descontando muchas cosas y luego además te quedas tú con una factura para hacienda no tienes derecho a horas extras a bajas por enfermedad etcétera etcétera y de hecho es posible que estés ganando menos de lo que gana un asalariado y bueno los canadienses son muy buenos para el marketing y os presentan estas fotos fabulosas como esta de Calgary pero eso no es es el Calgary de todo el año es el Calgary de un par de meses al año lo normal es que siete u ocho meses al año lo que tú veas es este Calgary este Calgary esta es una foto mía cuando estuve en Calgary cuando viví allí esto es a menos 40 grados Calgary por la mañana hora punta meses y meses así está siete u ocho meses bajo cero esta foto aunque parece que está soleada el sol no calienta nada estábamos a menos 38 estas son fotos de Mario Aguado un saludo para Mario esto es la carretera que vas a tener muchas veces al año aunque te toque bajar a Florida pero te va a tocar subir a Canadá en invierno y esto es lo que te espera por la mañana durante semanas y semanas y semanas al año lo digo para que vayáis preparados psicológicamente para enfrentaros al general invierno y finalmente tanto si planeas ir como turista como si has conseguido algún tipo de oferta de trabajo planeas ir como estudiante está este grupo en Facebook que se llama Camineros en Canadá donde te podrán contestar muchas preguntas concretas que tengas para antes de llegar y también hay este reclutador que se llama caminerosencanada.com que además son hispanohablantes y si tienes los requisitos adecuados pues te pones en contacto con ellos y este paso será mucho más fácil espero que os haya interesado el vídeo si las cosas cambian yo haré un vídeo nuevo no os olvidéis de compartirlo a quien pueda interesar que me ha hecho ya 2 2 2 3 2 2 Gracias.